Música 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 que rollo mi gente de Youtube pues aquí estamos con un nuevo truquito de de Battlefield 4 con el nuevo TLC que pusieron pusieron creo nuevas armas un arco pero el arco lo tienes que desbloquear algo así tienes que encontrárselo supuestamente a lo que estoy enterado y como todos los días nos está acompañando nuestro amigo olly aquí está saluda compañero a ver nos va a enseñar cómo nos va a explicar cómo es como lo tenemos que hacer para poder conseguir el arco a ver te escuchamos bueno tenemos que venirnos a la zona de bueno nuevamente en el mapa es el único mapa en el modo de con que y tendremos que venir a la justamente aquí a la donde está B aquí en B en donde está la bandera aquí a la izquierda a la izquierda están las cabañas entonces vamos a ver como una cascada atrás y en esa cascada atrás nos vamos hacia la derecha ok y aquí va a ver un camino ok este caminito ok este camino entonces avanzamos vamos a seguirte a ver sigamos por el tonalito este ajá ok y vendremos a estas cajas ok entonces a esta gris le tendrás que dar tres o cuatro cuchillazos tres o cuatro cuchillazos a ver y ahí nos aparece el arco y una vez podiéndolo agarrar ya lo podemos equipar en cualquier en el arma principal nada más verdad bueno mi gente espero que les guste este truco facilito y sencillo ya saben hay que ser en Conker's a la B derechito por acá en las cajas le cuchillan nomás así tiene que ser una detonación perdón la caja y ahí vi y no miro nada jajaja no miro nada porque ya miré otra vez yyyyyyyyyyyyyyyy y ya está ahí tienen ahí tendrán el arco como ustedes lo miren ahí lo estoy usando ya ah bueno buenísimo eh bueno gente espero que les guste compartan suscriban like despidite ok just like All right.